Un año y medio después, los duques de Cambridge esperan su primer hijo. Tras semanas de rumores, ha llegado la confirmación oficial. El anuncio se ha producido esta tarde a través de un comunicado. Según fuentes del Palacio de St. James, Kate Middleton se encuentra en las primeras etapas del embarazo. Y los síntomas son tan fuertes que ha sido ingresada con náuseas en un hospital de Londres, donde permanecerá unos días. Sea niño o niña, el bebé fruto de esta relación será el tercer miembro en la línea de sucesión al trono. Y la familia real británica parece estar encantada con la noticia.